El primer libro de los reyes Un día salió Jeroboam de Jerusalén y el profeta Ajías de Silo envuelto en un manto nuevo se lo encontró en el camino y estaban los dos solos en descampado Ajías agarró su manto nuevo, lo rasgó en doce trozos y dijo a Jeroboam Cógete diez trozos porque así dice el Señor Dios de Israel Voy a arrancarle al reino de Salamón y voy a darte a ti diez tribus Lo restante será para él, en consideración a mi siervo David y a Jerusalén la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy Palabra de Dios Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Pero mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer Los entregué a su corazón ostinado para que anduviesen según sus antojos Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo dejó Jesús al territorio de Tiro Pasó por Sidón, caminó del lago de Galilea Atravesando la Decápolis Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar Y le piden que le imponga las manos Él, apartándolo de la gente a un lado Le metió los dedos en los oídos Y con la saliva le tocó la lengua Y mirando al cielo suspiró y le dijo Efetá Esto es, ábrete Y al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y hablaba sin dificultad Él les mandó que no le dijeran a nadie Pero cuanto más se lo mandaba Con más insistencia lo proclamaban ellos Y en el colmo del asombro decían Todo lo ha hecho bien Hace oír a los sordos Y hablar a los mudos Palabra del Señor Así como Jesús tocó los sentidos del sordo tartamudo Y llegó a abrir el corazón y transformarlo en otra persona También ahora el Señor sigue realizando El cambio de los corazones Mediante la escucha de la palabra Y la acción de los sacramentos Este cambio produce otra actitud De las cosas, el mundo y los hombres Y entabla una relación verdadera con todos Se produce una verdadera y profunda sanación y liberación Que hace que podamos llegar A tender puentes con los demás Podamos volver a ver la vida con ojos nuevos Y podamos descubrir La bondad del mundo que Dios creó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.